Gracias, gracias Carolina, gracias a Fulvio y gracias a todo el equipo, gracias a la gente que nos hace el favor de vernos cada día. Bien, nuestro tema hoy va a estar centrado en lo que es un pronóstico electoral de lo que a nuestro entender, óigalo bien, a nuestro entender. Puede suceder el domingo en las elecciones. Nosotros anteriormente al 16 de febrero habíamos vaticinado que el PLD iba a ganar la mayoría de los municipios a nivel nacional. A raíz de eso, naturalmente ha sucedido un fenómeno social que ha podido cambiar esa percepción. Sin embargo, hemos visto que ese fenómeno básicamente se focalizó en Luis Abinader. Y yo no podría decirle ahora mismo si eso realmente va a beneficiar de manera con un alto porcentaje a los candidatos al alcalde, porque es totalmente diferente. Porque cuando usted vota por el presidente, está votando por una representación a nivel nacional. Cuando usted vota por el alcalde y por los regidores, es una representación más local y ahí es más a la persona que al partido. Y por eso, independientemente de lo que ha sucedido, hoy, con un poquitico menos de porcentaje de lo que yo decía antes, ojo, esto es un pronóstico, no es mi deseo, ¿verdad? Porque ahorita me clavan el estigma de PLDista. Yo estoy hablando en función de lo que uno puede estudiar de los números. Hoy yo creo que nueva vez, aunque sea con menor porcentaje de lo que yo esperaba que fuera antes del 16 de febrero, entiendo que el PLD va a volver a ganar la mayoría de los municipios de la República Dominicana. ¿Cuánto es la mayoría? Uno más. Que si el PRM va a sacar, por ejemplo, son 158 municipios y el PRM sacó la mitad, bueno, con uno más que gana el PLD ya es mayoría. Y yo creo que nueva vez el PLD va a ganar la mayoría de los municipios a nivel nacional. Claro, con una cantidad menor, porque es evidente que el PRM va subiendo y ha subido mucho. Por tanto, donde el PRM tenía, por ejemplo, si a nivel nacional el PRM tenía cinco municipios, ahora va a llegar a 15 o a 20. El PLD va a bajar, naturalmente por el desgaste y por todo esto que ha pasado. Pero entiendo, entiendo que va a ganar la mayoría. Pero eso yo no lo puedo asegurar ahora. Es lo que yo pienso. Esa es mi opinión. Y con relación a lo del domingo, habrá que esperar los resultados. Y entonces el lunes vendremos a discutirlo y vamos a analizar el fenómeno social que se ha dado. ¿El lunes o el viernes de esa semana? No, no. ¿El lunes? Porque el resultado... Ah, bueno, sí, porque ahora... Ah, verdad que con boleta. Gracias, Julio. Verdad que con boleta cuando viene una vez el lunes o cuando viene una vez el viernes que estamos terminando de contar. Bueno. Pero bien, en San Francisco de Macorís, yo no me atrevo a dar un pronóstico porque la cosa está cerrada. Según lo que yo creo, el PRM dice que le lleva... ¿Cuántos puntos, Julio? Le llevan... Ahora mismo le está llevando 24 puntos. ¿Cómo? Dice Fulvio que ahora mismo el candidato del PRM le está llevando 24 puntos a Miledis. Eso puede ser cierto o no puede ser cierto. Eso vamos a verlo el domingo. Yo creo que la cosa está cerrada. Yo creo que la cosa está cerrada. Y entonces, ¿dónde está el trabajo? ¿Cómo lo vamos a analizar? Israel, colócame ahí la fotografía que te mandé de lo que fueron las elecciones en San Francisco de Macorís en el año 2016. Usted dirá, sí, eso es en el 2016. ¡Claro! Pero eso es lo que se toma como referencia para usted ver por dónde andaba la cosa en ese año y los resultados de ahora. En el 2016, vamos a ver, el PLD alcanzó 38,986 votos. Era Juan José Rosario el candidato. Y el PRM, un fenómeno, Alex Díaz, con el PRM consiguió, déjenme ver, 39,000... No, 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 espérate aquí. No, 51,903 votos para un 55.20%. Fue una pela lo que le dieron ahí a Juan José Rosario. Pero era un fenómeno, Alex Díaz. Era todo el mundo que... Pero tú sabes que se dio una situación. ¿Cuál? La de... Las situaciones internas de ese partido y que se entiende que hubo una dirección de que se mandara a votar por el contrato. Sí, sí, claro, claro. Pero a lo que me refiero es a que Alex Díaz podía traer... Aquí podían traer ese día a Jesucristo. Y Alex Díaz era un fenómeno. Escúchame la comparación, ¿verdad? Era un fenómeno. Nadie podía con Alex Díaz. Nadie. Por eso estaba ahí. Entonces, ¿qué yo creo en esta ocasión? Fíjense ustedes ahí que el PRD sacó 4,670 votos. Mírenlo ahí. El PRD le va a sumar una cantidad mayor al PLD ahora. Si ahí sacaron 4,000 es posible que ellos dupliquen esa cantidad de votos. Eso es un enteleque, ahí no queda nada. Bueno, tú podrás decir, Fulvio, que el PRD es un enteleque, como lo acabaste de decir. Ahí no queda nada. Pero yo te puedo asegurar a ti que ellos van a duplicar, y cuidado, esa cantidad. Te voy a explicar ahora. Pero por Dios, Israel. Israel, mira, tiene que ponerte aquí para que supervise esto. ¿Para que estienda Fulvio? No, no, para que supervise esta parte, por favor. Claro. No, tranquilo. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que ellos llevan dos candidatos a regidores y un candidato a vicealcalde. O sea que el esfuerzo que antes hizo el PRD no es el mismo que está haciendo ahora. No es lo mismo, por ejemplo, la candidata a vicealcalde de Siquio NG de la Rosa, la señora Tinita, que es una persona muy afable, muy bien, pero no tiene el bagaje político que tiene Jorge Peña en el PRD. No lo tiene. Él le va a sumar más votos a Miledi que ella a Siquio. No sé si me doy a entender. Igual que la candidata, por ejemplo, a regidora, Karilin Chabebe. Yo me atrevo a asegurar aquí que si no es la más votada de todos los regidores. Con una inversión así, cualquiera. Bueno, sea con lo que sea. Sea con lo que sea. ¿Te puedo hacer una pregunta? Adelante. Yo no entiendo. Yo no entiendo. O sea, ¿cómo es que una persona que se supone que va a servir, que va a hacer un ejercicio o en una función pública, o sea, te hace inversiones prácticamente de millones de pesos cuando tú vas a tener un sueldo que tú no lo vas a lograr obtener en todos los años que dures ahí trabajando? Pero una pregunta, Carolina. ¿Cómo tú determinas que ella está gastando millones de pesos? No, pero yo no he hablado de ella. Yo dije una persona. Porque tú estás hablando de Karilin y ahora mismo. No, no, yo te estoy haciendo una pregunta. Bueno, pon el ejemplo de la valla que tiene. A nivel general. A nivel general, te hago la pregunta. ¿Son gratis esas vallas? No, pero tú no sabes. Digo yo, pero... Pero tú tienes la factura, porque puede ser que hay un... Digo yo, pero son gratis. Miren, ¿para qué no se llaman a engaño? Por bonita. Pudiera ser que ella tenga un amigo que tiene una... Y podría ser lo otro también. Y es lo que le digo. Pero no, la pregunta que te hago es que quiero que me ayudes, me respondas. A ver, porque yo no logro entender. No sé por qué tú te ríes. ¿Por qué tú te ríes? No, porque te veo que tú te estás riendo. Es una pregunta, humildemente, que no, no, tal vez no tengo la suficiente para entender y comprenderlo. O sea, una persona, un candidato a regidor, una candidata a regidora que te invierte cientos de miles de pesos o millones de pesos para ir a un puesto de quinta categoría o de cuarta o tercera, tercer nivel, que es un regidor cuando hablamos de jerarquía en los puestos. O sea, esa inversión millonaria, esa inversión millonaria, o sea, ¿cómo logran sustentarlo? ¿Cómo logran traerlo? O sea, es una inversión, es un deseo demasiado grande de servir. Es que para tú decir que se está agatando una cantidad, por ejemplo, de millones de pesos, tendría que tener la fuente de eso, la base. Son gratis las cuñas de televisión, son gratis las cuñas de radio, son gratis las pantallas. Son gratis los vehículos. Pero no, esa no es la pregunta que yo te estoy haciendo. ¿Por qué se me está yendo para otro lado? O sea, yo simplemente te pregunto, ¿qué es la inversión? O sea, en base a qué, para qué, la que hacen muchos candidatos. Yo creo que yo no sé, por ejemplo, yo no sé cuánto he invertido Miledy, ni sé cuánto he invertido Juan Boll, ni sé cuánto he invertido Sikior, no lo sé. No tengo la base de eso porque no están siendo fiscalizados. Y al no ser fiscalizados, ¿cómo yo puedo decir que están gastando 10 o están gastando 20? Juanen, Juanen. Entonces, antes, para... Es una pregunta que te va a ayudar. Es otra pregunta. Repito. Es una pregunta que te va a ayudar. Ok, sí. Repito. Entiendo, según mi parecer, que el PLD va a volver a ganar la mayoría. En la capital creo que pierde Domingo Contreras, porque Carolina es un fenómeno. Un fenómeno es Carolina Medina y creo que ella pierde. Mejía. Sí, Medina. 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 Ah, Carolina Mejía, la hija del puerto. Allá yo creo que está cerrada la cosa, pero creo que Carolina gana ya. Pero entiendo que el PLD va a volver a ganar la mayoría de los municipios. Eso es lo que yo entiendo. Y aquí, les repito, con el caso de Miledis, tiene un vicealcalde que le va a sumar mucho voto, porque es el presidente del PRD, y tiene candidatos a regidores que le van a arrastrar mucho voto. Son todos buenos. Tanto Sikio como la propia Miledis son candidatos buenos. Son todos buenos. Bueno, porque yo aquí no me prestaría a denostar a nadie. Oíste, chino. Oíste, chino. No, no. Yo no me prestaría a denostar a nadie. Ahora, es lo que le estoy diciendo. Yo te voy a dar en base al número. Carolina Chabébe le va a sumar mucho voto a Miledis, y así como los diferentes regidores. Si usted compara, si usted compara candidato por candidato y la dirigencia. Por ejemplo, en Vítel Valle, ¿quién gana en Vítel Valle? Miledis es fuerte en Vítel Valle, como esas mujeres. Sikio, Sikio gana en Vítel Valle. Bueno, eso es lo que tú dices. Yo, según la información que yo tengo, hay una fortaleza muy grande en las mujeres de Vítel Valle. Y eso es fácil. El lunes lo veremos. Bueno, si gana Sikio, entonces analizaremos qué ganó. Pero si gana Miledis, vamos a analizar por qué ganó y cuáles fueron los puntos fuertes. Porque en los colegios electorales se va a saber quién ganó y quién perdió. Así que no se llamen a engaño. Yo sigo apostando a lo que yo creo en función de lo que uno puede palpar. Qué bueno que lo confirmas, porque tenemos algo pendiente. Yo estaba penada, porque yo dije, bueno, vamos a tener que ayudarlo. Eh, va la apuesta. Confirma que vuelve. Tú te has estado calladito. ¿Me corta? Tú te has estado calladito. Sí.